El rescate de la ex candidata presidencial con lombro francesa Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y 11 soldados colombianos rehenes de las FARC este miércoles, durante una operación militar pacífica, inspiró a un reconocido caricaturista a plasmar su opinión gráfica y compartirla con miles de lectores del nuevo diario. A mí lo que me parece destacable en este operativo es el hecho de que se haya logrado sin muertos, o sea, como se haya logrado un avance en esta situación de guerra sin muertos y sin demagogia. Rehenes rescatados confirmaron el trato infrahumano que recibió la política colombiana en una conferencia de prensa transmitida este miércoles por cadenas de televisión internacionales, algo que según los dibujos de Molina, se contrapone con el trato a las milicianas asiladas en Nicaragua por el presidente Ortega. La crisis mundial de alimentos también preocupa a Molina. Muchos nicaragüenses ríen o lloran cuando en lugar de adquirir provisión, regresan a su casa con la prohibición de consumir ciertos alimentos por el alza en sus precios. La economía pequeña, la economía de la casa, la economía familiar, cómo ha sufrido con esto, los salarios no suben, ni el mismo Estado está dando aumentos de salarios significativos para apagar esta situación, no se está haciendo absolutamente nada, están más enfocados en criticar al oponente, en las elecciones, en ver cómo se saca gente del juego. Aparte de leer los artículos, creo que ya acompañarlo, después venir y leer lo de Pedro Molina, tal vez no entendés algo mejor, sino que lo mirás de otro punto de vista. La comunicación gráfica es más fácil de digerir que una comunicación escrita, por lo tanto, siempre tenemos que tener la base de la información, pero nos hace de una forma más sencilla entender lo que está sucediendo y crear nuestras propias opiniones. Molina, caricaturista del nuevo diario desde el año 2000, recibió distinciones internacionales por su trabajo y este jueves compartió su experiencia con estudiantes de comunicación social de la Universidad Centroamericana. Con imágenes de Ricardo Alfaro y la colaboración de Henry Hernández, informó para 11 Noticias, Mario Medrano.